La visión que realmente con la que se tuvo durante una etapa de lo que significó el doctor Balaguer a nivel político y a nivel del ejercicio de su primera gestión de gobierno del 1966 al 78, qué tanto se ha transformado y qué tanto hoy se pudiese valorar en este nuevo concepto de sociedad que nosotros tenemos y de desempeño político. Mira, déjame decirte algo. Joaquín Balaguer cogió esto en una guerra civil, donde el odio existía, donde si yo te mataba a ti ya se lo pegaban a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer para mí fue un santo, no mató ni una boca. ¿Tú sabes por qué? Porque él se dedicó a ayudar a los pobres. Mira, yo era la confianza de él en materia de repartición. Emma tenía una parte y yo tenía otra. La política de la familia era yo. ¿Tú sabes por qué? Porque él me mandaba. Yo recuerdo que con cheque del Escocian Bank o del Citibank. Él me mandaba con cheque. Yo iba a todos los barrios, acompañada, claro, de personas metidas de civiles, pero militares. Y yo iba casa por casa. ¿Qué usted desea? ¿Qué a usted le hace falta aquí en esta casa? Pero esa era corrupción. ¿Por qué de dónde eran esos fondos? Del Estado, porque él fue el mejor que administró el Estado Dominicano. Él y Trujillo. Pero hay una cosa. Esos fondos entregados de esa manera no era un asunto de manera equitativa, porque era particular. No, eso era para los pobres. Mira, déjame decirte algo. Que el cheque de él lo donaba al agua y eso no lo sabe nadie. La biblioteca la regaló a la Pedro y Rico Reyes, porque temía que el agua la quemara. Entonces, lo que te quiero decir, que era un hombre sumamente sensible. Yo iba a una casita, a los Guandules, a Guachupitas, me entraba por todos esos barrios. La gente me quería. Yo decía que era familia de Balaguer, todo el mundo me aplaudía. Digo yo, ¿qué le hace falta aquí a usted? Yo soy costurera. Yo gozo. Mañana usted tiene una máquina aquí. Yo tengo este carrito alquilado. Mañana usted tiene un carro aquí. ¿Eso era la cruzada del amor? No, eso era yo personal con él. Porque originalmente lo hacía doña Emma con la cruzada del amor. No, no, eso era yo. Eso era yo personal con él.